Muy buenas a todos Veréis, hace un tiempo se me puso a tiro un FT3D Un Jaesu, el Walkie, uno de los modelos digitales que tiene Jaesu Y aunque en principio yo no soy muy amigo de los modos digitales Pues bueno, cedí a la tentación y me hice con él Un Walkie que la verdad me tiene muy contento y muy satisfecho Pero me encontré desde el primer momento con un problema Y el problema es que el Walkie trae un cable USB Pero ese cable USB solo sirve para updatar el firmware No sirve para comunicarnos entre el programa y el Walkie para cargar las memorias Así que después de analizar varias posibilidades He terminado haciéndome con un cable teóricamente compatible Y vamos a ver qué es lo que pasa ¿Me acompañáis? Dentro vídeo El caso es que como os digo Jaesu aquí ha hecho una jugada un poco extraña Ya no solamente con el FT3 Sino con otros modelos Y se trata de este conector A ver si lo puedo poner que lo veáis Este conector de aquí Aunque parece un conector USB No es exactamente un conector USB Yo de hecho puedo coger un cable USB Y puedo conectarlo aquí Para actualizar el firmware Eso sí, eso está plenamente soportado Y de hecho el Walkie lo trae de fábrica Pero si quiero cargar memorias Y manejar la configuración del Walkie Desde el ordenador Me encuentro con que ese cable no me sirve Ese cable no es Porque aquí hay un pinout que es ligeramente distinto al de un USB Digamos que es compatible por un lado Para un cable USB para un propósito Y para un cable distinto con otro propósito Y de hecho tiene A ver si os lo puedo enseñar Porque la imagen es un poco pequeñita ¿Vale? Pero tiene un interruptor aquí escondido Con dos posiciones Una para actualizar el firmware Y la otra para comunicarse con el equipo De cara a lo que es la carga de memorias y demás Una manera de salir del paso Es utilizando la tarjeta micro SD Si yo cojo la tarjeta micro SD La pongo en el ordenador Puedo grabar aquí la configuración del equipo Luego traérmela Ponerla en el Walkie Y utilizarla Pero es un poco coñazo ¿Vale? Y si tengo que estar haciendo cambios frecuentes No se acaba nunca Bueno, lo lógico sería ir y comprar un cable de Yaesu El cable es el SCU19 Que vale aproximadamente unos 30 euros Ya, bueno Me parece un poco caro La verdad Pero bueno Vale, se acepta El problema es que no se encuentra Ese cable no consigo dar con él Con el cable original en ningún sitio Y como alternativa Te dicen que utilices El SCU39 Que vale 60 euros Y que contiene El mismo cable que valía antes 30 Junto con otros cables de audio Para lo que es la conexión WIRES Si la quiero conectar a un dispositivo externo Y demás El caso es que bueno Evidentemente esto pues no No me interesa Y mirando, mirando, mirando Incluso encontré otras casas Que tienen cables compatibles Pero ya se van A los 80 y 90 euros Y la verdad Yo no sé vosotros Pero a mí me da dolor de barriga Por un cable Pagar 80 euros O pagar 60 Incluso me da un poco de dolor de barriga Pagar 30 Porque a ver Ya pago un precio elevado Por un walkie Entendiendo que no es un walkie chino Y que tiene una calidad Y que evidentemente Pagas esa calidad Y ya lo asumes Pero al final En un cable Que es un cable Que no es más Que no le podemos dar más vueltas Pues me parece que a veces Se pasan un poco Con el tema del precio El caso es que Después de la experiencia De comprar El walkie chino Que os enseñé En unos vídeos atrás El Quansheng Pues me estuve chafardeando Por Aliexpress Y me tropecé con un cable Teóricamente compatible ¿Vale? Lo tengo aquí Es un cable Que cuesta 16 euros Es un precio Más razonable Y de hecho Pues vamos a ver Que es lo que hace Yo ni siquiera Lo he abierto todavía Vamos a ver Si podemos Comunicarnos Con este cable Y el walkie ¿Vale? Es un cable FTDI Con lo cual No debería de tener Los problemas Que se han dado Con cables PL De los PL2303 Me parece que son Que hay muchos chips falsos En el mercado Y luego en Windows No funcionan Este es un FTDI No debería de haber Esos problemas Y si os fijáis Vamos a ver Si lo acerco Para que se vea bien Si os fijáis En el cable No es exactamente Un conector USB Aunque lo parece De hecho Un conector USB Entra Pero no hace Las conexiones adecuadas Pues bueno Vamos a poner El ordenador Lo vamos a pinchar Y vamos a ver Que es lo que pasa Bueno Pues tengo aquí El equipo Lo tengo Con el administrador De dispositivos abiertos Para que podamos ver Si nos reconoce El cable Ahora cuando yo lo ponga Yo todavía No lo he puesto Cogemos el cable Y lo pinchamos A un USB Del equipo Opa Que se me sale Un segundo Me dice que ha encontrado Un puerto FT231X USB UART Y me lo ha marcado Aquí con un simbolito De advertencia Que me dice Que no tiene controladores Para este dispositivo Bueno Vamos a ver Como suele decirse Vamos a probar Primero por las buenas Bueno No puedo encontrar Controladores Vale Vamos a ver Vamos a buscar Por otro lado Venga Quiero Que me busques Vale Ya veo que ya me dice Por aquí Este dispositivo Funciona correctamente Con lo cual Entiendo Que ya me ha cargado Vale Vamos a comprobarlo Vale USB serial converter Ok Este dispositivo Funciona correctamente Vale Perfecto Bueno Pues vamos a ver Si esto va Y ahora me cojo El walkie Pongo El walkie En marcha Le Vamos a insertar El cablecito De marras Ya lo tenemos Aquí puesto Y Ahora me vengo yo Y tengo aquí El software De IASU Para comunicarnos Con este equipo Vamos a ver Communications Comport settings Determine Perdón Communications Comport settings Vamos a ver Cuantos puertos Hay aquí 6, 7 y 8 ¿Cuál será? Será Pues probemos uno Vale No quiero que te reinicies Ahora Fuera Vale Veamos Coger datos Del FT3D Tal tal Power Display Can Display Clone Vale Hay que ponerlo En modo clone No sea así Hay que ponerlo En marcha Con La tecla Display Y el power Y ahora está En modo clone Ok Enviar Send Time out Terror Puede ser Que no tenga El puerto Que toca Vamos a ver Hemos dicho Com 6 Com 7 Bueno Acabaremos antes Y me lo miro ¿No? Puertos Com USB Es el 8 Vale Si me lo hubiera mirado Antes Me habría ahorrado Eso Como 8 Y vamos a probar De nuevo Communications Get data Get data Vale Le damos a ok Y le damos a send En el walkie Y Funciona Al menos Está recibiendo datos Que no es poca cosa Lo cual implica Que el cable Parece funcionar Correctamente Vamos a ver Al final Que nos descarga Este walkie Tiene muy poquita Cosa programada Porque como tenía Que hacerlo Con la tarjeta Micro SD Era un poco Coñazo Vale Pero Algo Algo tiene En su interior Vale Ok Ya lo tenemos Close Y efectivamente Me ha descargado aquí Una serie de memorias Que yo en su momento Le había introducido Si yo aquí Me creo ahora Una memoria nueva Pongo 144 Yo que me sé 675 Venga Transmit La misma Offset No Offset Direction No Automode Vale Operating FM Digital Analógico FM Y Vamos a llamarlo Test Vale Pues vamos a probar De subirlo Hacemos la operación Contraria Communications Send data Ya me dice Que le tengo que dar A recibir Le doy a recibir En el walkie Le doy a ok Aquí Y Empiezan a pasar datos Ok Y ahora Si cogemos el walkie Pues fijaros Que ya tengo aquí Perdón Este es el VFO Pasamos a memorias Y Igual que tengo yo aquí Otras cosas memorizadas Ahora tengo que tener aquí Efectivamente Una memoria que se llama Test Grabada Y que hemos pasado Correctamente Desde el ordenador Hasta el walkie Gracias al cable de datos Pues la verdad Lo siento Señores de Yaesu En este caso La alternativa Está clara Me gusta mucho Su walkie Sinceramente Me parece un dispositivo Excelente Pero El precio De los accesorios Es desorbitado Para algo Que al final No es más Que un conversor USB A serie Y tener los conectores Adecuados Con lo cual Está claro Que yo por lo menos No me voy a comprar El cable original De Yaesu Y bueno Por hoy Poca cosa más La verdad Quería enseñaros esto No siempre estoy Con el soldador En la mano Y bueno Tengo varios walkies Evidentemente Me interesa poder Tenerlos todos Programados Yo uso Chirp Normalmente Como software De programación Para tener Todos los walkies Con la misma memoria Y me faltaba Poder tener El FT3 Precisamente Por la falta De cable Solucionado El tema De cable Pues una cosa menos Y nada más Vídeo muy breve Solo para que sepáis De la existencia De esto Os pongo La URL La URL De compra En En las observaciones Del vídeo Y nada más Espero os haya Resultado interesante Y como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Muy fuerte A todos We will Proceed On With Football Gracias por ver el video.